Una idea, una idea Empecé a diseñar este bastidor con forma de iglesia I started to build this church form canvas Estoy lista para mi pintura al aire libre Ahora estoy lista para mi pintura al aire libre No soy muy religiosa, pero bueno, acá estamos No soy una persona religiosa, pero creo que puedo hacer esto Empiezo pintando el cielo y hago un sketch de la iglesia I started painting the sky And then I am making a sketch of the church A simple sketch Como ven, no soy la única pintando Somos varios haciendo pinturas con diferentes técnicas As you can see, I'm not the only one here We are all painting the same picture with different técnicas Next, I'm using acrylic Acá le estoy agregando algunos detalles a los árboles I'm adding some details In the trees In the trees or on the trees No estoy segura No estoy segura Mi inglés no es muy bueno Disculpa Para esta pintura solo estoy usando los colores primarios Rojo, amarillo, azul, magenta Blanco y negro Y con esto estoy formando todos los demás colores este pintor uso de color primaria, azul, rojo, magenta, lo uso como color primaria y blanco y blanco, y hago todos los otros colores con eso pinte aproximadamente durante cuatro horas, no lo terminé, pero hasta acá llegué mientras estaba pintando en vivo he estado pintando esto por cerca de cuatro horas, no lo terminé, pero lo tomé a mi estudio y lo terminé, así acá en la academia lo terminé de esta forma gracias por ver